hola mis amigos de su canal animales tv hoy estaremos comentando y aprendiendo sobre los leones aquí tenemos una manada de leones tomando agua los leones viven en manada son mamíferos carnívoros de la familia los felinos una de las cinco especies del género pantera los leones salvajes viven en poblaciones cada vez más dispersas fragmentadas en áfrica adriana los machos son muy fáciles de distinguir tienen una gran melena que hace que su cabeza como un símbolo de los animales más ampliamente conocidos en la cultura humana parece muy a menudo en la literatura en la escultura y la pintura en banderas nacionales y algunas películas literatura contemporánea el león es el segundo felino viviente más grande después del tigre con unas patas y unas garras totalmente fuertes muy poderosas con una mandíbula muy fuerte y unos caninos o sea dientes caninos de 8 centímetros el león puede matar grandes presas y en manada no tienen límite para su casa el león es el que más músculos tiene entre todos los animales mamíferos el color de la menina de los leones ese va desde rubio y hasta ocurrecerse y entre más este vaya envejeciendo más oscuro se va poniendo sus melenas estos animales son bastante corpulentos los machos llegan a pesar desde 180 a 190 kilos y las hembras de 120 a 182 kilos los leones son muy potentes que suelen cazar en grupos coordinados y sitúan a la presa elegida sin embargo no tienen una resistencia particular elevada ya que su corazón para a medida de su cuerpo es bastante pequeño así que tienen que hacer corridas muy rápidas pero cortas las presas de los leones los leones son principalmente mamíferos grandes con preferencia por ñus, timpalas, cebras, búfalos así que animales bastante grandes que ellos pueden cazar a veces hasta solos pero generalmente en manada igual los nigos, los cabalíes y diversas especies de ciervos que ellos pueden cazar los leones también cazan muchas otras especies según su posibilidad las leonas cazan en espacios abiertos donde las presas pueden verlas fácilmente cazan en manada aunque en probabilidades de una caza es bastante exitosa siendo así el caso más popular es de las presas más grandes el trabajo en equipo también les permite defender su caza de manera más sencilla ante los depredadores como las hienas que pueden resultar atraídas por la presencia de huitres desde kilómetros de distancia en la sabana abierta las leonas se encargan de gran parte de la casa lo que tenemos ¿por qué? ¡Gracias!